La estudiante Alma Guadalupe Arias López, de 22 años, reportada como desaparecida desde el pasado 19 de junio tras salir de San Andrés Tuxtla a su domicilio en la zona rural de Huellapan de Ocampo, fue localizada sin vida y con visibles huellas de violencia. El hallazgo se registró este miércoles entre las localidades Santa Rosa Sintepec y La Nueva Esperanza. La noche del miércoles fue encontrado el cadáver putrefacto de un hombre en un cañal cerca de Tuzamapan en el municipio de Coatepec. Fue cerca de las 21 horas del miércoles que la policía municipal fue alertada del hallazgo de un cadáver dentro de un cañal ubicado en un camino que se encuentra fuera de la gasera en la carretera que comunica Tuzamapan. Un perro embolsado en estado de putrefacción movilizó a las corporaciones policíacas. Personas que localizaron el bulto pensaron se trataba de una persona ejecutada, sin embargo, esto quedó descartado por la misma policía. Cerca de las 8.30 fueron reportados los supuestos restos humanos dentro de una bolsa negra que se encontró en un área verde de la central camionera ubicada en la avenida Juan Osorio López. Detectives ministeriales lograron la detención del albañil Leonel N., quien presuntamente abusaba sexualmente de sus dos hijas de 9 y 10 años. Las víctimas, cansadas del infierno que vivían, esperaron que el padre saliera de casa a trabajar para que pudieran acudir a las oficinas del DIF, donde narraron todos los abusos del que eran víctimas desde el 2019, cuando su madre murió. Desmembrado y con un mensaje amenazante, fue abandonado el cuerpo de un hombre en las inmediaciones de la comunidad Rafael Alvarado Fernández de la ciudad de Orizaba, hallazgo que generó una inmediata movilización de cuerpos policiales como de la Fiscalía. De acuerdo al reporte, el cuerpo del masculino de aproximadamente 35 años fue abandonado sobre la calle 2 entre avenida 3 y 4 de la mencionada colonia. Un hombre de 65 años fue asesinado con un arma blanca en las inmediaciones de la congregación Tecamalucan del municipio de Acultzingo, luego de resistirse al robo de su ganado por sujetos desconocidos. Fue detenido José Antonio N., sospechoso de feminicidio de la joven Alma Guadalupe Arias López, joven que fue encontrada sin vida ayer en un predio de Guayapan de Ocampo. A la hora detenido en la zona de los Tuxtlas, lo encontraron evidencia que lo implican en la desaparición y muerte de la joven. Un posible motín que se registró en el interior de la estación migratoria Acayucan derivó en un operativo de autoridades de seguridad sin que se reportaran detenidos o lesionados. Aproximadamente a las 21 horas de este miércoles, autoridades estatales y federales fueron alertadas sobre una posible gresca al interior de la EMA que se ubica a un costado de la carretera costera del Golfo. Imagen del Golfo